Venga, suerte. Bueno, no me va lo de grabar para tomar por culo. Ah, sí. Ahora me ha ido. Tarda un poquitín que salir ahora. Ahora. Ya está. 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 Hay pocas probabilidades de lluvia ahora mismo. Te avisamos después si cambia la situación. Nos acercamos a la ventana de parada en boxes. Vamos a ponerte súper blandos. Vamos a ponerte súper blandos. Vamos a ponerte más. Vamos a ponerte más. Vamos a ponerte más. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Voy a Boxes Astu. Gracias. 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 No te había visto. Adiós. Gracias. 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 Gracias.